Hoy es martes 4 de enero y estas son las tres noticias del día en exitosa. Mediante sus redes sociales, el Ministerio de Salud aclaró que es falso que el ministro Hernando Ceballos haya declarado que se volvería a cuarentena para controlar el avance de los contagios de COVID-19. Cabe precisar que el titular del MinSA informó que han sido confirmados 153 nuevos casos de contagios con la variante Omicron del COVID-19. Esdras Medina, congresista de Renovación Popular y presidente de la Comisión de Educación, dijo que el titular del Minedu, Rosendo Serna, deberá asistir a la sesión de la Comisión el 11 de enero para explicar sobre los avances del inicio de clases presenciales en el país. Vladimir Serrón, secretario general de Perú Libre, resaltó que 170.000 ciudadanos se han afiliado a su agrupación política. A través de su cuenta de Twitter, el exgobernador regional de Junín compartió una foto donde se ve a los militantes llegando a la sede del Jurado Nacional de Elecciones con cajas de documentos.